Jocelyn, primer partido de la final, si ya es un buen resultado, bueno, que análisis en general hace el grupo ya mirando lo que sería el próximo encuentro el domingo Bueno, gracias a Dios se sacó el resultado, hemos estado entrenando y trabajando duro para pues para esas instancias, para llegar a la final creo que fue un partido muy bonito, fue un partido duro, de esos de los que uno quiere vivir siempre ahora seguir trabajando y con la mentalidad de ganar el próximo partido y sacar el campeonato Vinieron de atrás remontando, bueno, ¿qué significa eso para ustedes? ¿Es una motivación extra para mirar este segundo encuentro? Sí, claro, yo creo que nunca se debe perder la fe ni la esperanza aunque vayamos perdiendo siempre hay que seguir adelante y siempre hay que buscar el resultado que es ganar ¿Cuál fue la clave hoy para que ganaran? Creo que la unión de grupo, la confianza y no perder las esperanzas ¿Aspecto que deben fortalecer para el segundo partido? Un poquito la marca y no apresurarnos tanto porque siempre por tratar de jugar rápido derramos el pase y ahí nos contraatacan y nos anotan creo que estar un poquito más tranquilas y llevar el ritmo al partido Gracias